Ya, bienvenidos, gracias a las presentes. Empezamos con pocas, pero seguro con la mejor calidad del mundo. Esta actividad, el día de hoy, realmente está inspirada por el domingo pasado, que fue el Día de la Mujer en la Ciencia, o cómo mejorar la participación de las mujeres en la ciencia. Y los que trabajamos con el tema de tecnología, vemos la tecnología como una ciencia, entonces hablamos de mejorar la participación de las mujeres en la ciencia y la tecnología. Esto convencidos de que, evidentemente, el futuro de la humanidad, de la sociedad, se está formando hoy en día a través de la ciencia y la tecnología. Entonces, la importancia, más allá de la igualdad, de la participación de las mujeres en ciencia, es que esta participación permitirá que el futuro sea también más igualitario, más participativo, más inclusivo, porque las mujeres que hoy por hoy puedan ir sumándose a la ciencia o a la tecnología, podrán ir dando forma a este futuro, a esta sociedad que está por venir, a través precisamente de su diaria labor científica o tecnológica. Pero yo estoy seguro que no quieren escuchar a un hombre explicando las cosas de las mujeres, Entonces, no le quito más tiempo. Muchísimas gracias, Fiorera, por compartir este tiempo con nosotros. Fiorera trabaja con Hiperderecho, una ONG que es referente en Latinoamérica, desde hace muchos años, trabajo del cual respetamos y apoyamos, desde Creative Commons, Venezuela, y desde el Centro Latinoamericano de Investigaciones sobre Internet. Fiorera, muchísimas gracias, y los micrófonos y la pantalla tuyo, como siempre. Muchas gracias, José. Antes que nada, muchas gracias a Creative Commons Venezuela y al Centro de Investigación sobre Internet de Venezuela por la invitación. Siempre es muy lindo aportar con compañeras, compañeros, curiosas, curiosas de la región y hablar sobre la participación que tenemos las mujeres, las niñas, adolescentes y las disidencias en espacios de tecnología, ¿no? Sobre todo en el contexto que mencionabas, ¿no? Sobre la semana anterior, el Día de la Niña y las Ciencias. Como mencionabas al inicio, José, soy Fiorera Ferrari, soy comunicadora de profesión y actualmente soy oficial de activismos en la organización Hiperderecho. Hiperderecho es una organización que trabaja por la defensa y promoción de los derechos humanos, así como la defensa y promoción del acceso a la información de manera libre y segura. Dentro del trabajo que realizamos en Hiperderecho está la investigación, la incidencia social y política, el activismo y en algunos momentos casos de litigios también alrededor de los derechos digitales, pero también particularmente los derechos humanos atravesados por las tecnologías, ¿no? De hecho, a partir de estas líneas de trabajo, el tema de género es bastante transversal al trabajo que realizamos en Hiperderecho. En ese sentido, el primer proyecto específico alrededor de la participación de las mujeres en Internet o la situación de las mujeres, niñas y adolescentes en Internet fue por el 2018 y en adelante, pues, los proyectos en relación a todo lo que esto significa fueron aumentando, ¿no? Entonces, que hoy día conversamos de esto, ahora les mostraré un poco de las recomendaciones y hallazgos a partir de este levantamiento de información, ¿no? De las antecesoras también de nuestra organización. Como el punto de partida, en base a este espacio, que es cómo mejoramos, ¿no? Porque al inicio el Flyers tiene esta pregunta, esta gran pregunta, ¿no? Que es cómo mejoramos, aumentamos la participación de nosotras, las mujeres, en nuestra diversidad, siendo niñas y adolescentes, en las tecnologías de la información y comunicaciones. Entonces, y como lo hemos visto desde bastantes años atrás, el punto de partida son las brechas digitales de género. Así como sucede en diferentes industrias, en diferentes situaciones y contextos o territorios, la diferencia o las brechas y obstáculos de género son bastante importantes, son bastante relevantes para la obstaculización de que las mujeres, en nuestra diversidad, somos niñas o adolescentes, alcancemos las mismas condiciones que hace muchos años ya mantienen los varones principalmente, considerando el concepto de varón como un hombre cisgénero, principalmente. Como este es nuestro punto de partida, no sé si es que algunos de ustedes conocen el término específicamente, yo en este momento voy a partir a explayarme por completo alrededor del tema en base a estas dos investigaciones que ahora les voy a presentar, pero también al final dejaré pues el espacio para algunas preguntas, ¿sí? y siéntanse libres de ir tomando nota o quizás de hacerme preguntas en relación a lo que estoy iniciando o conforme vaya avanzando la presentación. Como les decía, quiero arrancar con una definición bastante, no sé, académica de algún modo, pero que en el mismo sentido, perdón, es factible entender así estemos en el espacio digital en el espacio físico, ¿no? Estas brechas digitales de género son las barreras, son barreras, son obstáculos a las que nos enfrentamos las mujeres y las niñas y adolescentes cuando decidimos o necesitamos usar internet, acceder a las tecnologías de la información y comunicaciones, ¿no? Siempre me parece muy relevante hacer esta analogía entre los espacios físicos y espacios digitales, ¿no? Así como muchas veces encontramos techos de cristales, encontramos, nada, distintos tipos de violencias en los espacios físicos que obstaculizan, ¿cierto? Que podamos alcanzar, conquistar, conocer ciertas cosas desde nuestra condición de mujeres, lo mismo sucede en internet, ¿no? Entonces, lo que vamos a partir de conocer un poco estas brechas digitales de géneros, consideremos las que son barreras. Si bien, acá tengo un pequeño video que luego lo compartiré por el interno, que explica de manera más dinámica estas brechas de género que les mencionaba al inicio, este video y un poco de lo que les voy a contar parten de dos investigaciones muy importantes, ¿no? El primero de ellos es Estamos Conectadas, que lo realizó Hiperderecho a partir del 2019, 18 y 19, en base a una metodología de la World Wide Web Foundation, que esta investigación la lideró Marily Flores, anterior directora de incidencia, y Demisa Albornoz, que era anterior directora de investigación, directora de investigación, perdón. Esta metodología de Estamos Conectadas y de la WWFundation, lo que hace un poco es tener un termómetro, por decirlo de algún modo, sobre la situación de las mujeres, principalmente en diferentes territorios. Esta misma metodología se ha aplicado en tres países más de la región, acá en Perú, si no me equivoco, una es Argentina, la otra es Colombia, y en otros países a nivel global, ¿no? Entonces ya para el 2018 y 2019 se aplicó esta metodología de investigación en el caso peruano, ¿no? También esta investigación fue respaldada por la ONU Mujeres. Y ya para el 2021, liderado por también la anterior directora María José Lira, y la coordinadora de investigación Alituba-San, tuvimos este estudio exploratorio sobre la situación de las brechas digitales de género, pero en la población adolescente en Perú. En el caso de la investigación que Estamos Conectadas, si bien es una investigación exploratoria y de medición general, creo que se hicieron diferentes, se utilizaron diferentes herramientas para elaborar eso, basadas en la metodología de la WDW Foundation, en el caso particular de UNICEF, perdón, del estudio de adolescentes, que fue en colaboración con UNICEF, ellas también tenían una valoración específica, ¿no? Entonces se fusionó y se desarrolló una metodología un poco más funcional, que ahora vamos a conocer un poco, y que a partir de eso hemos generado diferentes reflexiones, no solamente en el territorio peruano, sino que esto lo hemos llevado a otros territorios a nivel regional y global, no solo en América Latina y el Caribe, sino también a nivel global, y hemos encontrado muchas coincidencias. Ya ustedes me comentarán, les comentarán a José y al equipo de Credit E. Comps cómo es que les atraviesan estas brechas que vamos a ir presentando, que les voy a ir comentando. En el caso de Estamos Conectadas, como les decía, la metodología de la WDW Foundation lo que hace es dar una valoración de 0 a 10, o de 1 a 10, perdón, sobre cinco pilares, ¿no? Cinco aspectos de la relación entre las mujeres en nuestra diversidad, es decir, seamos niñas, seamos adolescentes, seamos mujeres racializadas, mujeres trans, mujeres LGTBQ, mujeres con discapacidad, ¿no? Mujeres con capacidad de gestar, y esos cinco factores son los que ahorita vamos a ir viendo poco a poco, ¿no? El primero de ellos es el acceso a Internet y, por lo tanto, el empoderamiento. Algo que repetimos mucho en hiperderecho y que en diferentes espacios donde fomentamos los derechos digitales, es que el acceso a la información es poder, ¿no? Y las mujeres en el Perú no tenemos esa misma accesibilidad a nivel nacional de Internet, ¿no? La calificación que tiene esta investigación es del 5 de 10, como les mencionaba, ¿no? Y no solamente, como ahí se detalla, es el tema de conectarse, sino de el hacer uso regular de las tecnologías, ¿no? En este caso particular de Internet, ¿no? Y que podamos utilizarlos dentro de nuestra cotidianidad. Por ejemplo, las rechas de conectividad en relación a los espacios rurales y los espacios urbanos que hay en el Perú, es bastante grande esa diferencia, ¿no? Y eso sucede en otros países también de Latinoamérica, donde el espacio rural y el espacio urbano tienen una diferenciación de accesos, pero también de asequibilidad, que es el siguiente punto, ¿no? La asequibilidad, por más que hagamos un ejemplo en el caso particular de Lima, que es de donde yo vivo, por más que conectemos, tengamos muchas antenas de Internet, si es que las mujeres y niñas que no tienen una computadora o un celular, pues no van a poder conectarse, no van a poder estar conectadas, no van a poder explorar, no van a poder aprender habilidades digitales, que es el tercer punto. La asequibilidad también es un tema de clase, ¿no? Es un tema de clase, es un tema que atraviesa no solamente por el territorio urbano o rural, sino también por el poder adquisitivo que tengan los hogares, ¿no? Por ejemplo, en el caso de pandemia, ahora me estoy adelantando quizás un poco al estudio anterior, al estudio siguiente, pero, por ejemplo, sí pasaba de que en el Perú dicen que más del 80% de las familias o de los hogares del Perú tiene acceso a Internet, sin embargo, no quiere decir que cada persona tenga un dispositivo móvil o una computadora, ¿no? Muchas veces en pandemia era un solo celular, el que una familia de cuatro o cinco personas tenía que conectarse y no había privacidad, claramente, bueno, muchas restricciones que ahorita vamos a ir viendo en adelante, ¿no? Entonces, esa poca accesibilidad y asequibilidad genera también que las habilidades digitales que tienen las mujeres en nuestra diversidad en comparación a los varones, pues sea bastante, tiene una diferencia bastante grande, ¿no? También doy otro ejemplo aquí particular sobre las habilidades digitales que en el 2022 la organización Plan Internacional, que es una ONG que también trabaja en el empoderamiento y cuidado de las niñas principalmente, hizo un programa de alfabetización digital, ¿ok? En donde no solamente te daban datos de Internet para que te puedas conectar, sino también le daban una computadora. Entonces, imaginemos que el acceso y la asequibilidad, que son los primeros puntos, estaban saldados. Y el de habilidades digitales era la que iban a fomentar, ¿no? Le iban a enseñar a las niñas, a las adolescentes, a cómo devolverse los espacios digitales para diferentes acciones. Sin embargo, ahorita me estoy adelantando a los dos puntos, pero una de ellas, una de las niñas que estaba participando de este programa, no podía conectarse a las clases porque tenía que cuidar a sus hermanitos, ¿no? Entonces, ahí vemos que no necesariamente con que les demos infraestructura o que brindemos dispositivos, garantiza que las mujeres y que las niñas, en este caso, participen en el uso y conocimiento de las ciencias, pero en este caso particular de Internet, ¿no? Y en el hipotético caso, que las niñas hayan podido acceder a esta información, perdón, a este programa, otro de los puntos que se ha rescatado en el estudio de Estamos Conectadas, es que tenemos un nivel, estamos en una calificación 2, perdón, sobre el contenido y servicios pertinentes para las mujeres en el Internet de Perú. ¿A qué se refiere el contenido y servicios pertinentes? A esto hace referencia a que si yo como mujer peruana, ciudadana peruana o infancia, quiero acceder a información sobre salud sexual y reproductiva, sobre acceso a información para decidir sobre mi cuerpo, acceso a información, por ejemplo, para la educación, o quizás para denunciar algún tipo de vulneración o de violencia como mujer, Internet en el 2019 no cubría este contenido a nivel peruano, ¿no? Porque hay un contexto, una legislación peruana que va a hacer la diferencia que si, por ejemplo, fuese una niña en Venezuela, una niña en Colombia o una niña, no sé, en Asia o en África, ¿correcto? Los servicios que brinda el Estado peruano, en este caso, a través de Internet, son muy escasos cuando nos hacemos referencia a las mujeres, ¿no? Las brechas digitales, y en este caso las brechas de género, pues son muchas más amplias, ¿no? Hay una generalización absoluta sobre contenido que existe en Internet para la ciudadanía peruana, considerando que lo que necesitan los varones buscando los servicios estatales es lo mismo que necesitan las mujeres. Y que eso también nos lleva a este último punto de la investigación de Estamos Conectadas, que es la seguridad en línea, ¿no? Tenemos un nivel 4 de 10, considerando que cuando hablamos de seguridad un poco pasa lo que mencionaba al inicio, ¿no? Que es esta analogía entre el espacio físico y el espacio digital. Muchas veces no nos sentimos seguras en las calles, sean de Lima, sean de Cusco, sean de Estados Unidos, sean de Venezuela, sean de Guatemala, por el simple hecho de ser mujeres o tener una expresión mucho más femenina, ¿no? Lo mismo sucede en Internet. Si tenemos una expresión o nos identifican como mujeres, niñas o adolescentes, es mucho más vulnerable la posibilidad que tenemos a atravesar un episodio de violencia en Internet. Entonces, eso también es una de las calificaciones relevantes que nos da este estudio. o que valide este estudio, porque muchas veces podemos tener esta hipótesis, las mujeres principalmente, porque lo percibimos, ¿correcto? Y lo que permite estos estudios es validar esta percepción y esta sensación de peligro, de olvido, ¿no? O de poca inclusión en las tecnologías. En el caso del estudio que hicimos con adolescentes, se dividió en dos niveles, uno más a nivel, en base a la metodología elaborada con UNICEF, una de ellas a nivel social y otra a nivel individual, ¿sí? A nivel social se vieron dos tipos de de items, por decirlo de algún modo. La primera fue a nivel material y la otra a nivel motivacional, ¿no? A nivel material hablaba sobre un poco lo de la accesibilidad, perdón, ¿no? Y poder tener conexión considerando si estás en un espacio rural o en un espacio urbano. Las situaciones de acceso en el hogar, es decir, si el internet que tengo tiene buena señal o no tiene buena señal, ¿no? La precariedad, si es que tenemos servicios básicos o no, porque sucede, por ejemplo, que en Perú puede que tengamos luz, ¿no? Electricidad, luz, energía, internet, pero no se cuentan con agüe y desagüe, ¿no? Entonces, hay distintas prioridades dentro de un espacio y por lo tanto se pueden seguir replicando diferentes formas de hábitos en un mismo hogar, haciendo una diferencia entre las mujeres de ese hogar y los varones del mismo, ¿no? La asequibilidad, que era un poco lo que habíamos visto también en el informe de Estamos Conectadas y en el caso motivacional hay dos factores determinantes, ¿no? Que es el hogar como tal, la diversidad de familias que existe en el Perú y en el mundo, es un factor motivacional o que desmotiva a las chicas y chicos, en este caso principal a las chicas, y también la escuela, ¿no? Vamos a ver más adelante cuál es el rol específico que juega la escuela, los colegios, en este caso la escuela y los colegios muchas veces representa al Estado, ¿no? El Estado es una de las maneras en las que se llega a las infancias y adolescencias. En el caso de nivel individual, se optó por tres ítems distintos, ¿no? Discúlpeme. Una de ellas fueron las habilidades, es decir, pasa que generación es generación, por ejemplo, yo soy nacida en los años noventas, yo nací cuando el internet era incipiente, ¿correcto? Cuando teníamos que colgar el teléfono para poder conectarnos a internet o usar messenger. Sin embargo, conforme la tecnología va avanzando, las habilidades que tienen las infancias y las adolescencias y cuando se conectan por primera vez a la tecnología o a los dispositivos tecnológicos, pues las habilidades son más más naturales, por decirlo de algún modo, la palabra correcta no es natural, pero es lo más cercano. Luego también está el uso de prácticas concretas, porque es muy diferente que una mujer, por ejemplo, ¿no? En mis 20s, ¿cuáles son mis hábitos en internet versus los hábitos y las prácticas que una mujer, en este caso una niña de 9, 12, 15 años? Eso también tienen ciertas particularidades. Y por un último punto están las oportunidades y beneficios, bueno, oportunidades y riesgos, perdón. En el caso de las oportunidades los consideramos beneficios porque la accesibilidad de la información puede abrirnos muchas puertas, ¿cierto? Que mientras menos mujeres tengamos la posibilidad de conocer esas puertas o ventanas, pues la paridad es mucho más difícil y tenemos retrocesos de los derechos ya conquistados, ¿correcto? Sin embargo, también nos enfrentamos al tener estas puertas y oportunidades que por el sistema en el que vivimos mundial, machista principalmente, tenemos mayor riesgo, ¿no? A diferentes vulnerabilidades también en internet y mucho más cuando somos más pequeñas, ¿no? Acá vuelvo a hacer esta analogía, me estaba adelantando, con el acoso callejero, ¿no? En el 2019 es un estudio cualitativo también del acoso callejero en Perú y mientras más pequeñas estábamos, más vulnerables y más episodios de acoso callejero hemos sentido, ¿no? De los 13 a los 10 el número de acoso que se había sentido en la ciudad de Lima en este caso fue mucho mayor que mientras íbamos creciendo. Lo mismo pasa en internet, ¿no? Mientras más pequeñas somos, mientras más niñas somos, la vulnerabilidad a cualquier tipo de violencia, no solamente el acoso, es más alta. Entonces, estos análisis, considerando estos factores, nos arrojó ciertos hallazgos que luego hemos hecho diferentes reflexiones alrededor de ellos, ¿no? Algunos de estos hallazgos en el estudio sobre adolescencias y las brechas digitales en Perú se dividieron por educación en esa oportunidad como les estaba mencionando, ¿no? Algo resaltante aquí fue de que en 4.7 de los adolescentes que han participado de esta investigación no estudian ni trabajan, serían como los niños, ¿no? Perfecto que no trabajen porque son infancias, sin embargo, tampoco se encontraban en una situación de educación, ¿no? Sea formal o informal. Entonces, eso ya te cierra cualquier posibilidad de acceso o reduce la posibilidad de acceso al uso de las tecnologías, ¿no? y que la brecha entre los espacios rurales y los espacios urbanos se mantiene o incluso podría aumentarse, ¿no? En comparación en ese, en el momento del estudio fue del 2019 al 2021, considerando que ya habíamos pasado una etapa de pandemia donde todo se había digitalizado, ¿no? Más de 400.000 estudiantes en el Perú dejaron los estudios a partir de la pandemia por no tener conexión a internet, ¿no? por no tener una computadora donde estudiar o porque genuinamente tenían que buscar trabajos o hacer otras tareas del hogar en lugar de continuar con sus estudios. A nivel hogar específicamente, ¿sí? Hay algo muy importante sobre esto de las asequibilidades, ¿no? Específicamente. Yo mencionaba que muchas veces un mismo celular, un solo dispositivo es la única conexión a internet de toda la familia, de todo el hogar y ese hogar puede estar compuesto por cuatro personas, cinco personas. Por lo tanto, no hay privacidad, ¿correcto? No hay privacidad al momento de poder navegar, de poder conocer información y si a eso le aumentamos todos estos estereotipos de género, ¿correcto? así como nos dicen a las mujeres y a las niñas principalmente, no camines por esa calle porque está oscura, no cruces por acá porque hay, no sé, hay diferentes personas, mayoritariamente varones en la calle. Lo mismo sucede cuando nos dan recomendaciones sobre el uso de internet, ¿no? no estés en internet porque es muy posible que te pase, que te rapten, que te acosen y esas recomendaciones van mayoritariamente hacia las niñas antes que a los niños, ¿no? Eso no necesariamente es así, ¿no? Pero sí es algo que hemos identificado a través de este estudio. En relación a la conectividad, al no tener habilidades digitales desarrolladas desde el inicio y tener que adaptarse de manera abrupta en el contexto de pandemia, en el caso de Perú, más del 25% de los adolescentes que fueron parte de este estudio tuvieron un bajón en el desempeño de educación, ¿no? O sea, su nivel académico se redujo por la conectividad, por la falta de entendimiento e incluso ya desde el análisis que se ha hecho posteriormente y compartido que en otros espacios incluso ve que no existía en ese momento una metodología adecuada para enseñar a través de las tecnologías, ¿no? Acá, si bien nos enfocamos en las adolescencias, pero cuando hablamos de cómo enseñar a través de la tecnología usando dispositivos como computadoras, celulares, internet, esta plataforma de Meet, por ejemplo, los docentes y las docentes no tenían esa capacidad para diseñar estas metodologías educativas asertivas a ese contexto, ¿no? Y vuelve a salir el tema de clase, ¿no? Porque, por ejemplo, el 15% de los adolescentes que fueron parte del estudio comentaban de que les es muy caro como un costo monetario para su familia que les tengan que comprar su propio celular o su propia computadora para que puedan conectarse a internet, a sus clases, ¿no? No estamos hablando ahorita de espacios de creatividad, que es un poco lo que queremos fomentar a través de plataformas de iniciativas como Credit e Combs, pero, sino simplemente para tener sus clases regulares, ¿no? Entonces, eso también fue bastante desalentador y un poco reflejaba las hipótesis que se fueron maquinando en el contexto de pandemia. Ya de ahí sobre las brechas principales entre adolescentes varones y adolescentes mujeres, algunos de estos hallazgos decían de que los varones indicaban en ese caso que tenían mayores conocimientos, deseos o habilidades en este caso para realizar programación en comparación a las mujeres, ¿no? 14% de los chicos dijeron sí, me interesa y tengo un breve conocimiento o interés para aprender a programar versus el 6% de las niñas, ¿no? casi menos de la mitad, sí, menos de la mitad. También un poco la reflexión alrededor de esto era que existe en este gran estereotipo global e histórico en que dicen que las letras son para las mujeres y los números para los varones, ¿no? Entonces hay que romper este tipo de estereotipos, estos mitos y estos estereotipos, ¿no? Las habilidades que tenemos las mujeres y las niñas y adolescentes son exactamente las mismas que podrían tener los varones, ¿no? Si nos vamos ya entrando a la parte creativa dentro de este mismo estudio, las niñas, las mujeres, adolescentes en este caso, decían tener, sentir mayor interés y considerar, y se consideraban como mayores habilidades, por ejemplo, para la edición de videos, ¿no? y para la parte de diseñar páginas web, así como para editar imágenes, ¿no? Entonces, eso también, hay una diferenciación entre varones y mujeres y niñas en este caso sobre esta parte creativa de la evaluación y del informe, ¿no? Entonces, hay bastantes destellos de esperanza, bastantes en realidad, para que las mujeres sigamos participando desde diferentes aristas dentro de las tecnologías, ¿no? Por un lado es porque no me has dado la posibilidad de conocer otras habilidades más allá que las creativas, sino también quizás las analíticas sistemáticas, pero sí tuvimos esta, estos hallazgos, ¿no? Y en el caso de los varones, pues indicaban ellos que tenían más habilidades para crear memes, por ejemplo, ¿no? Se sienten más hábiles, 10% más de los varones se sentían más hábiles para crear memes y en el caso de subir video, como compartirlos. Había un 2% entre varones y mujeres a favor de los varones en ese caso. Y una vez que hemos como considerado estos hallazgos, el contexto en el que se han hecho esas investigaciones, porque consideramos que esto se hizo a nivel Perú, pero que compartiéndolo con territorios como México, Colombia, Paraguay, Brasil, en algunos de los casos también, teníamos muchas similitudes, ¿no? Sobre todo en Ecuador también, tuvimos muchas similitudes, sobre todo en el contexto de pandemia, ¿no? La recepción estudiantil, esta diferenciación entre la creatividad que decíamos, las niñas y las adolescentes dicen sentir en comparación a los varones también eran similidades. Sin embargo, existen otros tipos de barreras y obstáculos que también es bueno que conozcamos y que hoy les quiero compartir para que generemos este pensamiento crítico y también empecemos a pensar y a crear de manera valga de redundancia creativa mecanismos, ¿no? De hackear al sistema que dicen que las mujeres no debemos de seguir siendo parte de las tecnologías, ¿no? Porque ha sido como un mandato histórico, como el derecho, ¿no? Que fue hecho desde los varones para los varones, las tecnologías no tienen que seguir esa misma línea. Algunos de esos obstáculos son sociales y culturales. Me he permitido compartir casos particulares de Perú. En el caso de Perú, como mencionaba al inicio este ejemplo de la niña que iba a llevar un curso con la organización Plan Internacional, ella no pudo llevar su curso de alfabetización digital a pesar de que tenía la computadora y de que tenía los datos, simplemente porque tenía que hacer las tareas de cuidado, primero, que una niña o un niño no debería ser y segundo, que como era la niña o mujer, como era la mujercita en el hogar más allá de la mamá, tenía que cubrir, ¿cierto? Y estos patrones y estereótipos de género son revalidados por currículas de educación no solo en Perú, sino también en diferentes países de la región y también a nivel global que reafirman qué es lo que tiene que hacer una niña y qué es lo que tiene que hacer un varón, un niño, ¿no? En el caso particular de Perú, personas, figuras políticas, organismos, o en este caso autoridades, se han mostrado muy en contra de tener una educación con enfoque de género, sea por fuera o por dentro de la tecnología, ¿correcto? Y eso también se le suman organizaciones y personas, grupos de, agrupaciones de personas bastante conservadoras, como por ejemplo Con mis hijos no te metas, que está en contra de que la currícula nacional de educación en Perú sea desde un enfoque de género, ¿no? Diciendo que, por ejemplo, hay un 22% de las personas encuestadas, estas fuentes de un medio de comunicación digital, Huayca, peruano, que indica que las personas pensaban, o el 22% piensa que una educación con enfoque de género se trata de enseñar sobre sexualidad. Cuando, nada, personas que quizás podemos tener un poquito mayor de información o abrir un poco más las opiniones sabemos que no es así, ¿no? Pero también hay otro porcentaje importante, ¿no? El 82% de esta encuesta general, que, bueno, esta muestra que hizo Ipsos y lo compartió Huayca, es que el 82% de la población encuestada sí cree que está bien tener un enfoque de género en la currícula escolar, ¿no? Lo mismo pasaría y se tendría que trasladar a las enseñanzas a nivel tecnológicas en la currícula. Entonces, estas son grandes barreras y obstáculos que por más que, como daba el ejemplo de la niña de Plan, hay que ponerle un nombre a la niña de Plan para la próxima, por más que le des el celular, que le des internet, mientras en su hogar y en su colegio, en este caso, ¿no? Le sigan diciendo cuál es el lugar que le corresponde en la sociedad. Es muy difícil que se avance, ¿correcto? Otra de las, de las grandes de las grandes barreras como sea la analogía con el acoso callejero es la violencia de género en internet. Hay muchas maneras de nombrarlo, ¿no? Desde el año pasado la definición que se ha realizado con la ONU es violencia basada en género facilitada por las tecnologías de la información y comunicaciones. Es súper largo. Sin embargo, un hiperderecho a partir de diferentes estudios como Conocer para Resistir que habla sobre la violencia de género en el Perú en el 2018. Luego nuestro proyecto de Tecnoresistencias que es un centro feminista de resistencia feminista, perdón, en internet. Y luego también después de la ley que es un proyecto de investigación cualitativa que lo que hace es acompañar casos de violencia de género en línea y conocer cómo está el sistema jurídico peruano cuando tiene que atender ese tipo de casos. La violencia de género en línea voy a volver a hacer una analogía con el acoso callejero, ¿no? Antes yo participaba de, era coordinadora de comunicaciones en una organización que se llama Acoso Callejero que en Perú y hacíamos esta analogía que el acoso callejero, ¿correcto? Es el peaje, de algún modo, una analogía, es el peaje que las mujeres tenemos que pagar por atrevernos a salir de los espacios privados, ¿no? Las mujeres nos estamos atreviendo a ocupar el espacio público, entonces este acoso callejero es el peaje que nos obliga a pagar el sistema por atrevernos a ocupar espacios públicos. Esta misma analogía sucede con la violencia de género en internet, cuando las mujeres, las niñas y las adolescentes empiezan a ocupar espacios digitales, a tener voz en plataformas digitales, muchas veces existe, bueno, muchas veces no, en la mayoría de los casos hay mucha violencia de género alrededor de las voces que se empiezan a ascender que buscan la autocensura, ¿no? O que, como hacía la analogía con el acoso callejero, teníamos que soportar, ¿no? Por atrevernos a hablar o existir en internet. Para el 2019 la Organización Luchadoras de México en colaboración con APC y con SocialTIC identificaron 13 formas de agresión o de violencia de género en línea más comunes acá, en Latinoamérica. ¿No? No voy a profundizar en cada una de ellas porque nos tomaría muchísimo más tiempo, pero sí quiero compartirles como estas capturas, cuando vean el video vamos a poder hacerle pausa y buscarlo. De todos modos, espero que en la descripción del video yo voy a dejar como todos los enlaces bibliográficos de dónde hemos sacado esta información y de dónde surgen mis reflexiones, ¿correcto? Como por ejemplo la página de Luchadoras SocialTIC que son de México y APC, ¿no? Que es la Asociación para la Libre de Comunicación. Estas 13 formas de violencia de género o de violencia de género facilitadas por las tecnologías en algunos países están tipificados, ¿no? Acá hay otros, extorsión, desprestigio, difusión de imágenes íntimas sin consentimiento que en algunos países las mal llaman pornovenganza, amenazas, acosos, y hay un tema muy particular con las infancias que es el grooming, ¿cierto? Que es la captación de niñas, niños a través de plataformas digitales con fines de trata o fines sexuales. Si bien hay una especialización sobre este tipo de violencias que son delito en las plataformas, la vulnerabilidad sobre las adolescentes mujeres es mucho más alta y en el caso particular de Perú hay diferentes organismos considerando que estamos en el Credit E. Com Venezuela, hay una migración venezolana en Perú bastante grande, ¿no? Para el año pasado, dos mil veintidós eran casi un millón y medio de hermanos y hermanas venezolanas que vivían en Perú, ¿correcto? Entonces, las adolescencias, mujeres, mujeres venezolanas adolescentes viviendo en Perú tenían una vulnerabilidad mucho mayor que otras adolescencias peruanas, ¿no? Entonces, otro de los obstáculos para que las niñas y las adolescentes puedan acceder y participar de la tecnología es que las violencias se interseccionan, ¿no? Estamos hablando de una violencia de género, del machismo interseccionado con las tecnologías pero al mismo tiempo interseccionado con la xenofobia, ¿no? Entonces, hay estas reflexiones y considerar que las violencias no son lineales, que las violencias y los obstáculos para que las niñas participen en internet o en las tecnologías no son únicas sino que son interseccionales, suben, bajan y tienen diferentes tonalidades, es muy importante que lo tomemos en cuenta, ¿no? Existen factores raciales, como decía, de origen y, bueno, principalmente machistas, ¿no? Otro de los que acá les comparto, también les voy a pasar el enlace de un video que hicimos a partir del proyecto Después de la ley donde hacemos reflexiones sobre qué es lo que significa decidir denunciar una violencia de género en internet en el Perú, ¿contra qué nos enfrentamos, ¿no? En este caso es el sistema judicial peruano, al que llamamos el sistema jurídico patriarcal en Perú, ¿no? Entonces, es difícil el proceso, no creo que en ningún país algún proceso de denuncia, así sea violencia en internet, en infancias o no, o cualquier tipo de violencia, es un proceso duro, acá hacemos una breve radiografía sobre lo que implica eso aquí en Perú, les invito a que lo puedan ver cuando tengan el enlace y quizás hacer unas reflexiones si es que es similar o no es similar a sus propios territorios, ¿no? y países. Luego de un poco tener esta gran radiografía sobre cuáles son las brechas digitales que hemos identificado en los informes, pero también cuáles son los factores culturales o socioculturales de diferentes territorios, partiendo de Perú en este caso, nos sigamos haciendo estas preguntas, ¿no? ¿Cómo las reducimos? ¿Cómo fomentamos que las niñas, considerando esta primera etapa, sigan participando del desarrollo y del uso, pero también del disfrute de las tecnologías de la información y comunicación? Hago énfasis en el disfrute porque también es importante que consideremos que las tecnologías en Internet no solamente es un espacio de producción, ¿no? No solamente es un espacio de producción, no solamente es para que podamos acceder a un trabajo, no solo tiene, no solo debemos tener una mirada académica, ¿no? Creo que Graticoms más que otras organizaciones saben mucho o defienden esta idea de que el disfrute es muy importante, ¿no? Podemos transmitir, compartir y sentir goce a través de las tecnologías, satisfacción, creatividad, entonces también es importante que tengamos esta mirada cuando hablemos de que las niñas participen en la tecnología. No es únicamente para que sean ingenieras de sistemas, no es únicamente para que trabajen en robótica y hagan desarrollo de inteligencia artificial, sino también para que disfruten, vean un video, creen una película, dan un corto, creen un meme, suban fotos de sus perritos, lo que ellas sientan que les dé placer y fruto, ¿correcto? Como primera recomendación para que reduzcamos estas brechas y para que sean más niñas y adolescentes en las tecnologías, ¿no? Que haya una especie de paridad participativa en las tecnologías, es que recopilemos datos. Así como estos estudios que he mostrado no son representativos, ¿correcto? Son investigaciones cualitativas y en algunos casos exploratorias. Sin embargo, algo que apoyamos desde Hiperderecho y otras organizaciones de sociedad civil, a partir de la experiencia con diferentes organismos públicos de diferentes países, en este caso particular de Perú, es que sin números es más difícil que las cosas se realicen, ¿no? Muchas veces defendemos que basta con que una persona, en este caso una mujer, una niña, le esté pasando mal para que todas tengamos que parar y poner la atención en eso. Sin embargo, los estados, los gobiernos no funcionan de esa manera, ¿no? Necesitan data, recopilación de datos. Así que también invito, así como existen observatorios de la violencia de género en Perú o en Ecuador hay un monitoreo de feminicidios en Venezuela, por ejemplo, tenemos un observatorio de violencia de género en Perú también, por regiones también existe, o sea, por departamentos dentro de Perú y de diferentes países, que dentro de todas esas violencias consideren la violencia de género, ¿no? En infancias y en mujeres de diferentes edades. Porque también es uno de los puntos que necesitamos tener data específica para poder tener mejores políticas públicas, ¿correcto? O para poder tomar acción directamente sobre ellas. Esta otra recomendación se basa un poco en lo que decía anteriormente, ¿no? Que se considere no solamente la educación con enfoque de género, sino que genuinamente se transversalice el uso de la tecnología. Es decir, la educación, el marco curricular nacional en el Perú, en Venezuela, en Brasil, en Colombia y en todos los países de la región, no solo tiene que tener un enfoque de género, sino también tiene que incluir a la tecnología desde el día cero, ¿no? La tecnología es algo que nos atraviesa y que así como la imagen que comparto son parte de nuestros sentidos, el cuerpo digital es exactamente igual de válido, ¿no? Así como fomentamos de que los niños y las niñas compartan con la naturaleza de manera gradual y lo mismo pasa con las tecnologías, no es que una niña esté todo el día escroleando en la computadora, que tampoco es un, no es un buen hábito para nada, pero sí que desde chica, desde muy niña, desde primaria, le enseñen a cómo utilizar los dispositivos tecnológicos, ¿no? Cuáles son las medidas de seguridad para estos dispositivos tecnológicos. Como nos enseñan a cruzar la calle a los dos lados, que con el tiempo se nos hacen hábitos para poder existir en esta sociedad, lo mismo debería suceder con internet. Desde pequeñas, en la colegia, nos deberían enseñar ciertos hábitos de seguridad para prevenir, ¿no? O para saber cuál es el contexto en internet. Por eso es que fomentamos que se integre la tecnología de la información y comunicaciones en toda la educación formal, en todos los países, ¿no? Como tercera recomendación para reducir estas brechas es que todo lo anterior, las cifras, perdón, las cifras, la educación, las acciones en casa, ¿no? Y el tema social y cultural tienen siempre, estando dentro de los estados democráticos, ser respaldados por políticas públicas, ¿no? Hay una frase que una amiga argentina nos comentaba siempre, que dice que es mucho papelito y poco territorio, pero a veces ese papelito puede respaldar ciertas acciones, ¿no? Yo compartí acá la captura de una iniciativa que tiene una organización que se llama Quinta Ola, esta organización es una organización de sociedad civil liderada por adolescentes, mujeres, todas, en su mayoría migrantes venezolanas, que ya tienen, que han llegado a Lima, bueno, no solo a Lima, sino a diferentes partes del Perú desde hace mucho tiempo y han ido creciendo, ¿no? Son peruanas también, y están promoviendo, a partir de esta escuela política de Quinta Ola, un proyecto de ley para prevenir y sancionar el ciberacoso, desde una mirada adolescente, ¿correcto? En el Perú ya existe un decreto ley, un decreto ley que sanciona el acoso, la difusión de imágenes íntimas, el chantaje sexual y el acoso sexual por internet. Sin embargo, cuando hablamos de adolescentes tienen diferentes agravantes, ¿no? Bueno, son menores de edad, tienen agravantes, pero lo que estas chicas están haciendo, como deciden su mayoría son venezolanas, es pensar cuál es el mejor proceso de prevención, de atención de casos en el caso de alguien lo denuncie y de sanción cuando se presenten casos de ciberacos, ¿no? Entonces, es importante que las políticas públicas respalden las iniciativas de fomento de que las infancias y las adolescencias femeninas participen en internet, pero también es importante que estas mismas niñas, estas mismas adolescentes participen de ese proceso, ¿no? Es como que queramos hacer algo para ellas sin ellas. Lo mismo pasa con la tecnología, lo mismo pasa con las políticas públicas, ¿no? Queremos hacer algo para una población vulnerable sin haberle preguntado a la población vulnerable. Ahí es donde también no lo he colocado de manera específica, pero es importante que dejemos de sacarnos esta mirada adultocentrista cuando nos referimos a las niñas y a las adolescencias, ¿no? La autonomía y la agenda, la agencia que tienen las niñas y las adolescencias, independientemente del territorio, del espacio rural o urbano, muchas veces está subestimado, ¿cierto? Entonces, o al contrario, en este caso, iniciativas como las de Quinta Ola, que, de manera creativa, desde el uso de la tecnología, desde el fomento y el fortalecimiento de otras capacidades, hace que ellas puedan ser partícipes activas de políticas públicas de primera mano, ¿no? De primera mano. Otra de las recomendaciones generales, no solamente desde las políticas públicas, es que sigamos impulsando y fomentando estas capacidades, ¿no? Para que creemos mayor contenido para las niñas. Hace poco se ha dado una analogía, una compañera en Twitter que decía, está este video de Karol G con, no me acuerdo el nombre del otro cantante, ¿no? Que decía, una niña que hoy encuentre ese video se va a dar cuenta que es normal y que no es nada exagerado fuera de lo común o no se sataniza la relación entre dos mujeres, ¿no? Lo mismo quisiéramos que se encuentren con todo el contenido en internet, ¿no? El tema de moderación que en otro momento conversaremos quizás, pero que las niñas puedan encontrar en internet esa motivación para que sigan el camino de las ciencias, ¿no? El camino de las tecnologías. Y acá yo he compartido tres iniciativas, ¿no? Por un lado está Jack Lack, no sé si la conocen, acá está el J-A-A-S-K-L-A-C, que es una iniciativa que nuestra compañera Solange, perdón, Soledad, que es de Uruguay, ha convocado a diferentes organizaciones de diferentes países de la región, dándole voz principal a las adolescencias que apuntan o les interesa hablar de la educación digital crítica, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay un podcast, hay contenido audiovisual, hay notas alrededor de esto que les invito a que puedan conocer e incluso que si quieren sumarse a la campaña y sumarnos a estos espacios de diálogo, lo hagan, ¿no? Le pueden escribir a Twitter o a Instagram a la misma cuenta de Jack Lack para que puedan sumarse si es que están interesadas. Y esto hace que, bueno, también puedan sumarse adolescentes, ¿no? Puedan sumarse niñas en este caso. Otra de las iniciativas son los Wikiaxión de diferentes países, ¿no? Yo en este caso en particular voy a hablar de las iniciativas que tiene Wikiaxión Perú. Wikiaxión, perdón, hace diferentes editatones, ¿no? En algunas de ellas es para que tengamos mayor representatividad de mujeres en Wikipedia, de cantantes, de directoras de cine, de ilustradoras, ¿no? Y por qué no seguir sumándole a niñas peruanas o latinoamericanas que ya han marcado un antes y un después, ¿cierto? Entonces, este tipo de iniciativas es importante porque impulsa que las capacidades digitales de las chicas sean mayores. Estas dos primeras iniciativas que les he comentado son de sociedad civil, ¿no? Esta última que está acá es de CONCITEC, ¿no? CONCITEC es el Consejo de Tecnologías y Desarrollo de Tecnología que parte del Ministerio de Educación en Perú. Es decir, es una iniciativa del Estado, ¿no? Y existen los clubes de ciencia y tecnología a partir de esta iniciativa del Ministerio de Educación y de CONCITEC. Los clubes de ciencia lo que hace es identificar el deseo de ciertos chicos y chicas para diferentes tipos de ciencias, pero no solamente identificarlos, sino también brindarles esta información para ver si es que, oye, yo no conocía que antes me llevaba bien con las matemáticas, yo no conocía que me llevaba bien con la física, no conocía que me llevaba bien con la programación, ¿no? Entonces, a partir de este abanico de posibilidades que no están en la currícula regular, sino que son espacios alternativos como los clubes, comentan a que quizás puedan definir, como les digo, no únicamente un futuro académico y profesional que responda al modelo económico en el que vivimos, sino que también puede hacer desde el disfrute, ¿no? Es que, oye, la paso bien en internet, puedo crear cosas, crear, imaginemos que algunas días simplemente por disfrute crea un software libre, ¿no? Sobre que puedas descargar, subir cosas, en fin. Esto es lo que también hacen los clubes de ciencia en Perú. Una quinta recomendación, si no me equivoco, quinto de esta recomendación, creo que va a ser la última, es que las niñas y las adolescencias, pero también las mujeres en nuestra diversidad, participemos de manera activa en la gobernanza de internet, ¿no? Dependiendo de quién está del otro lado escuchándonos, conoce o ha conocido lo que significa la gobernanza de internet, ¿no? Así como existen normas y leyes, como hacer analogía para cruzar la calle, el gracias, por favor, ¿no? La convivencia de este estado, de esta dimensión física, lo mismo pasa en internet, hay normas, hay límites, ¿no? Y que se busca tener una internet democrática. Esta gobernanza en internet se adapta a la situación de cada país, ¿correcto? Es lo ideal, es lo ideal. Y existen foros de gobernanza a nivel mundial desde hace muchos años y en el caso de Perú desde el 2013, si no me equivoco, también existen foros de gobernanza en internet. El diciembre del año pasado fue el más próximo que tuvimos acá en Perú, donde también justo hablamos sobre identidad digital, participación de las mujeres, participación de las mujeres trans en internet, en la regulación de la, perdón, la regulación de la inteligencia artificial en un enfoque o desde un enfoque de derechos humanos, ¿no? ¿Cómo es posible que las plataformas digitales como las redes sociales, el TikTok, Meta, los espacios de videojuegos, ¿no? Sea un espacio absolutamente libre, pero por lo tanto también muy vulnerable frente a las infancias que lo utilizan, ¿correcto? Sin hacer partícipe a esas infancias que muchas veces son la gran mayoría, sobre todo en los juegos o en los streamings, y no son parte de esas decisiones, de esas grandes decisiones, ¿no? Entonces, que las mujeres seamos parte activa del desarrollo de estas gobernanzas en las distintas plataformas es muy importante, ¿no? Porque si no va a pasar lo que me he puesto de la captura que ha pasado hace unos días, que simplemente pasa de un, disculpa, lo siento, como lo hizo el dueño de Meta, después de que se han perdido diferentes vidas, y hay un antes y un después en la vida de muchas infancias y adolescencias a partir del uso de sus plataformas, ¿no? En este caso de las redes sociales de Meta. Entonces, es importante que todos los actores alrededor del crecimiento de las niñas y adolescentes seamos partícipes, pero que también ellas sean partícipes, no solamente los docentes, las profesoras, no solamente las madres y los padres, los familiares, el Estado, sino que también ellas mismas sean partícipes de la gobernanza en Internet, ¿no? Que nos, volvamos a poner el punto, que nos saquemos esta mirada adultocentrista e incluso colonialista de cómo es que deberían regularse las plataformas y para quién se está gobernando Internet, ¿no? Solamente se está gobernando Internet para los varones, solo se está gobernando Internet para el norte global, o también se está gobernando Internet para las niñas y adolescentes latinoamericanas, ¿no? Y por último, les recomendamos desde hiperderecho y a nivel personal que nunca dejemos de cuestionarnos todo, ¿no? Seamos niñas, seamos adolescentes, seamos varones, seamos adultas, creo que espacios como este, Creative Commons, el Centro de Investigación de Internet de Venezuela, hiperderecho, y todas las organizaciones que yo mencionando parten de ahí, ¿no? Parten de tener un pensamiento crítico, de no sentirnos conforme con el estatus quo, de no sentirnos conforme con lo que nos dicen, sino de que exploremos, que tengamos este, que alimentemos esta creatividad, ¿no? Pues si hablamos de las cosas, está perfecto, está bien, es sano. Entonces creo que eso es como la última recomendación para que podamos mejorar la participación de las mujeres y las niñas en tecnología. Les dejo por un, por ya como punto final, de ahí voy a pasar a que, no sé si tengan preguntas, y si no tienen preguntas, luego quizás me las pasa José, no hay problema. Estas recomendaciones, ¿no? Les invito a todas y a todos que puedan buscar en sus redes sociales, o en algún buscador de su preferencia, todos los Credenticomps de sus países, ¿no? En el caso de Perú, el capítulo acá conocemos a Clara, a Miguel, a Melisa, que son los líderes de Credenticomps acá en Perú. Tenemos, bueno, tienen a veces espacios de charla de gente común, pueden encontrarla en Twitter como CredenticompsPerú y está ahí gente común como un hashtag y hay espacios de diálogo en que nos contamos qué es lo que hemos leído, qué es lo que nos interesa. También el de Venezuela y el de los propios países seguramente conozco el de Chile, conozco el de Chile. Reitero mi invitación a que conozcan Jack Black, esta iniciativa por una educación digital crítica y que parte sobre todo de los activismos. También les invito a que conozcan a las cyberfeministas. Las cyberfeministas parten de muchas mujeres pensando cómo apoderarnos de Internet porque lo merecemos y es una iniciativa de las amigas de Paraguay, de TEDIC Paraguay. Desde Hiperderecho les comparto todas las redes sociales de Hiperderecho pero particularmente el violentómetro. Algo que también es importante reflexionar sobre todo más que en las infancias quizás en las adolescencias es que algunos de estos obstáculos que presentamos para seguir participando de tecnología a veces suceden en nuestros vínculos afectivos en nuestros vínculos afectivos y esto y este violentómetro es como una guía ¿no? Como la pueden buscar así violentómetro digital en Hiperderecho yo les voy a pasar la línea así igual para ir midiendo como una red flag de que si tu pareja está siendo agresivo contigo a partir de acciones y actividades de la tecnología. Y también les recomiendo Laboratorio Laboratorio es una iniciativa peruana principalmente peruana que lo que hace es formar a mujeres en desarrollo de tecnología ¿no? Pueden ser programadoras UX y todas las profesiones técnicas y académicas alrededor del desarrollo de las tecnologías. Y por último les invito a que también conozcan Inteligencia Artificial Feminista y AFeminista que es una iniciativa parte de una investigación y ahora es un programa bien grande que tienen las amigas de Cody Reyes de Brasil principalmente igual hay una de las dos de las principales investigadoras ha sido Johanna de Cody Reyes y Paz Peña de Chile. Esas son mis recomendaciones finales para que sigan generando pensamiento crítico para que sigan participando de internet para que les inviten a las niñas y adolescentes que ustedes conozcan a que revisen estas plataformas. Les agradezco si es que te has destacado escuchando como podcast o viendo. Gracias. Y les invito a que también revisen la página web de Hiperderecho y nuestras redes sociales y podcast. Gracias. Muchas gracias Florera. Ya va que tengo aquí Ahora sí. Gracias Florera por la presentación por todo este espacio educativo que nos trajiste. Aquí nos dejaron unos comentarios en el chat. No sé si las personas que lo dejaron lo quieren comentar porque entiendo que no querían interrumpirte. Bueno, una es la profesora Karina Fernández directora del centro que tiene problemas con su audio y por acá te les un saludo empezando la actividad y Leudis Weather me corrige si lo estoy pronunciando mal nos comenta excelente tema y excelente ponente. Comentaré una experiencia. El año pasado tuve la oportunidad de viajar a Seur Corea del Sur. Mi proyecto enfocado en NFTs fue seleccionado para competir con diferentes personas en Latinoamérica y Asia. En un grupo de 40 personas yo fui la única mujer en el lugar. Hay muy pocas mujeres abriéndose camino en las diferentes áreas del blockchain. No porque no exista talento es que existe un estereotipo muy marcado y el apoyo generalmente va enfocado a los varones porque son carreras de hombres. En tecnología existen muchas mujeres capaces e inteligentes que están llenas de dudas y miedos sobre ellas mismas. En este sentido no es un tema de talento o capacidades sino de falta de confianza en ellas mismas. Hay que inspirar motivar e impulsar. Si se puede. Muy bello el texto que nos comparte acá no sé si si todavía está o tiene posibilidades de audio y quiere comentar algo el micrófono está abierto. Igual acá en el chat Fiorera nos está compartiendo en vivo un link para que sigan algunas de las fuentes de los movimientos que ella está formando parte. Ya. Si Weres no está porque entiendo que quizás no todo el mundo se siente cómodo hablando con el micrófono quería preguntarte Fiorera a título personal José Luis Mendoza director del Centro Latinoamericano de Investigaciones sobre Internet porque desde el centro tenemos obviamente esta inquietud o esta idea en conjunto con el capítulo nacional de Créate Cómo es Venezuela y en conjunto con nuestros aliados estratégicos acá en Venezuela de estimular precisamente como se llamaba la actividad del día de hoy la participación de niñas mujeres y adolescentes en la ciencia y en la tecnología y una de las cosas que hemos encontrado en nuestros primeros estudios o en nuestras primeras actividades exploratorias es que por ejemplo muchas de las cosas que tú hoy nos comentas de los movimientos de los grupos las comunidades y los colectivos son personas que ya están conscientes de esta necesidad o sea es alguien que dice mira o así como la amiga Weres que ella ya vivió esa experiencia en carne propia vamos a decirlo muy coloquialmente ella está trabajando en tecnología con criptomonedas con NFTs etcétera y se da cuenta que de 40 personas era solo una mujer pero no todo el mundo ha llegado a ese punto sino que muchas personas todavía dicen lo que tú comentas que es una triste realidad yo creo que en toda Latinoamérica porque como en Perú también pasa en Venezuela no, las ciencias no son para mujeres ingeniería no es para mujeres la tecnología no es para mujeres entonces mejor que se vayan por carreras humanísticas ¿no? estudia educación que bueno que está como un poco asignada socialmente para las mujeres si un hombre por lo menos en Venezuela si un hombre estudia educación está como mal visto porque es una carrera de mujeres pasa lo mismo con enfermería si eres hombre como que deberías estudiar medicina y no enfermería porque enfermería es para mujeres etcétera no te voy a hablar porque yo sé que conoces esta realidad que es común a la mayoría de los países latinoamericanos entonces ¿cuál crees tú que es la forma? es mi pregunta ¿cuál crees tú que sea la forma de a esa adolescente me enfoco más en ese punto a esa adolescente a esa mujer joven que está empezando su carrera universitaria que se encuentra en ese momento de la vida donde ya terminó la educación básica y tiene que decidir básicamente qué hacer con su vida que puede entender que la ciencia es una alternativa que si tiene esa curiosidad ese puede ser el camino porque tampoco es una obligación o sea si en verdad usted quiere estudiar educación usted quiere estudiar enfermería pues buenísimo el país la patria la humanidad se la agradecerá por decirlo de alguna forma tampoco es una obligación pero que entiendan que también es una alternativa gracias José primero gracias también a Carlina por la bienvenida por tus palabras también Leonis gracias por tu comentario te he dejado ahí el enlace Tecnolatinas Tecnolatinas no la he puesto en la presentación pero es una agrupación de mujeres en tecnología que precisamente muchas de ellas son expertas en blockchain y en NFTs entonces es tu comunidad Leonis son de toda Latinoamérica justo el 29 de febrero vamos a tener un Twitter Space un X Space hablando sobre la participación de mujeres en las tecnologías específicamente en blockchains y en NFTs como tú lo mencionas yo lo voy a ver desde el lado en realidad de sociedad civil y actividades pero van a estar otras especialistas en eso ahí entonces te invito a que te sumes a la comunidad Tecnolatina y se hacen una Tecnolatina más de ahí también en relación a lo que mencionaba José antes que buscar una solución única algo que con diferentes espacios de mujeres en la tecnología feminista hacen la tecnología o feministas fuera de ella se ha reflexionado que desgraciadamente todo es un proceso y este es el momento de la historia en la que nos tocó vivir en la que estamos abriéndole las puertas y que otras mujeres nos han abierto las puertas para que quizás Leoni, Carlina y yo hoy día estemos hablando aquí sin embargo algo que no se ha hecho durante todo este tiempo mayoritariamente y aquí quizás le doy la vuelta un poco para que ese adolescente ese estudiante conozca que existen oportunidades más allá de las letras o más allá de otras elecciones que no sean la tecnología y las ciencias es que los varones ceden su espacio básicamente es que los varones hagan su parte hagan su parte del trato hagan su parte del trabajo colectivo el trabajo para que tengamos un espacio un mundo una sociedad con menos violencia con más oportunidades para todos y todas no solamente es un trabajo de las mujeres no solamente es un trabajo del Estado no solamente es un trabajo de la sociedad civil como nosotras sino es de cada una y cada una y cada una de los individuos y en este caso en particular de un gran bloque mundial que son casi la mitad de la población que son los varones sean los varones en la ciencia sean los profesores sean los presidentes sean los padres los hermanos los novios los hijos y todo varón que esté alrededor tuyo que entienda que es el momento de la historia que le tocó vivir en donde tiene que ceder el espacio y saber cuál es su trinchera dentro de todo este camino a que se reduzca la violencia hacia la mitad de la población mundial que somos las mujeres entonces es un proceso no es como que hay una varita mágica para que Leonis Ferele de Carlina bebés niñas les motiven ah mira yo quiero ser parte de la ciencia la tecnología me interesa si hay algo que no conocen pues no puede gustarte algo que no te conoce que no conoces ¿correcto? si es que yo probé el helado de chocolate digo que es mi favorito porque quizás no probé el de frangueso pistacho para hacer una analogía yo no puedo decir que me gusta la tecnología si no sé de qué se trata y creo que todo es un proceso y que estas reflexiones que he trasladado a nivel personal pero que también han sido construidas de manera colectiva con otras mujeres años anteriores de otros territorios es que este proceso es este evolutivo y colectivo ¿no? no solamente es un trabajo de las mujeres si hay varones escuchándonos y saben que pueden a veces ni si quieres que seas un espacio es que simplemente te des cuenta oye estoy acá en una clase eres profesor ¿no? y estás en una clase donde hay cinco chicos y dos mujeres ¿por qué está sucediendo eso? ¿no? de la postulación a la educación y lo mismo eso mismo reduce la posibilidad o la carga que quizás puedan tener los varones a únicamente aplicar como mencionabas a ser doctor un enfermero ¿no? quizás hay hay muchos varones que quieren ser docentes o que quieren cuidar a sus hijes que quieren no sé tener trabajos carreras que históricamente se han asignado a las mujeres pero por estereotipos no se animan ¿no? ahí hay un gran trabajo que es no solo de parte de nosotras sino que también de parte de los varones disculpen no darte una respuesta única quizás puede haber sido gaseoso pero es algo más lo veo desde un lado más global ¿no? y una responsabilidad compactiva invito a las damas que están presentes si quieren levantar la mano y hacer algún comentario ya estamos cerrando la actividad aprovechar el conocimiento la experticia y la presencia muy amable de Fiorera que nos acompaña el día de hoy de igual manera igual ya nos están preguntando por redes sociales aparentemente algunas personas tuvieron problemas para conectarse al Meet quizás sean problemas de conectividad este video va a quedar subido a nuestro canal de YouTube lo van a poder en diferido pero en diferido no van a poder preguntarle a Fiorera en vivo entonces hay que aprovechar la oportunidad abajito aquí en Meet hay una manito un icono si le dan allí clic quizás estoy explicando algo que ya saben pero si le dan clic allí seguramente podemos ver acá que quieren hacer una intervención o una participación acá la profesora Carlina nos comenta que eres una inspiración Leudi seguramente igual lo puedes leer el estudio expuesto por Fiorera muestra una vez más esta brecha que nos aleja y a la cual debemos dirigir nuestra acción para acotarla hacia hacerla desaparecer maravillosa la disertación Fiorera felicidades agradecimientos de pie me hago eco de las palabras de la profesora Carlina en nombre de el Centro Latinoamericano de Investigaciones sobre Internet y en nombre del capítulo Venezuela de Creative Commons una última pregunta por menos de mi parte Fiorera en qué momento tú te diste cuenta personalmente más anecdótico que de punto de vista académico en qué momento tú te diste cuenta de que esto era un poco lo que tú querías trabajar lo que valía la pena investigar llevar a cabo este voluntariado que a veces puede ser un sacerdocio en Latinoamérica y bueno esa es tu experiencia personal gracias primero que nada por las palabras de Carlina y nada estamos en comunicación mantengamos comunicación entre mujeres en tecnología siempre es bueno que mantengamos estas estas conexiones por decirlo de algún modo cuando empecé yo estudié es que es un momento complicado y anecdótico como mencionas yo quería ser politóloga y terminé estudiando comunicaciones y me especialicé en publicidad digital como les comento varias veces a mis compañeros y compañeras de hiperderecho yo estaba del otro lado de la vereda en relación a derechos digitales porque lo que yo hacía era utilizar los datos de las personas para para ver temas de publicidad programática ¿no? entonces la tecnología siempre me crecí con ella como decía al inicio ¿no? cuando el internet era teníamos tenías una Pentium 4 y se prendía se apagaba internet fue quien me abrió los ojos por ejemplo a conocer cosas más allá de lo que la radio la televisión y la escuela tan castres en la que estuve me podía generar y siempre me gustó trabajar alrededor de ella pero desde mi activismo voluntario en paremos el acoso callejero que creo que lo mencioné en un momento hacía esta analogía ¿no? estaba en un voluntariado feminista para detener el acoso callejero pero lo mismo veíamos esta analogía que sucedía estaba en internet internet hablando por el 2015 2014 ocupaba un espacio muy importante no tanto trascendental como en este pero era un espacio muy importante y a partir de mi activismo feminista y mi trabajo en publicidad programática fusioné esas dos cosas ¿no? fusioné el conocimiento tecnológico ya no para vender información sino al contrario para decir desde la reflexión de qué peligroso es que tengan los datos de tantas personas sin algún límite con tanto poder ¿no? alrededor de eso y verlo desde una perspectiva de género ¿no? considerando mi voluntariado en esos espacios feministas que te menciono así que sí fue un poco así bastante anecdótico tengo una vida pasada no tan orgullosa de 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 mi trabajo anterior pero pero nada creo que cada cada proceso de cada mujer de cada niña de cada adolescente para que te lleve todos los caminos llevan a internet por decirlo de algún modo son deben ser pues muy anecdóticos sería genial que en otro momento hablemos de eso ¿no? ¿cómo es que llegaste a hablar sobre desarrollo web sobre MFT sobre derechos digitales ¿no? si también muchas veces lo hacemos por ejemplo con Clara que es del capítulo del CCC Perú también ¿cómo es que llegó a ese espacio siendo un espacio únicamente de varones ¿no? entonces si sería genial que podamos sumar a esta reflexión o esta anécdota que me que me consultas a más mujeres Sí bueno vamos quedando a veces es difícil coincidir para esta mentira Clara que fue el puente con febrera del capítulo Crétecomos Perú una gran amiga que la hemos acompañado en su andanza desde que empezó precisamente a refundar el capítulo Crétecomos Perú un saludo desde acá si nos está escuchando o si nos llega a escuchar en un momento futuro bueno vamos cerrando le agradezco a todos los que pudieron participar por acá por nuestras redes sociales las cuales nos pueden seguir arroba Cris Internet C-L-I-S Internet que son las siglas del Centro Latinoamericano de Investigaciones sobre Internet si quieren algún tipo de material Fiorera ahorita nos va a dar su despedida y sus ordenadas que creo que igual ya las puso en la última lámina igual nos pueden preguntar por cualquier dato para contactarla de ella futuro en info arroba Cris punto o RG de nuevo info arroba Cris punto o RG y nuestra página web Cris punto o RG muchas gracias por su asistencia y las dejo con la despedida de nuestra ponente y el PR gracias José como un poco citando la última etapa de la de la presentación que tuve nunca dejemos de cuestionarnos todo todo lo cuestionemos sobre todo si somos mujeres nunca nos quedemos conforme con la primera opción y les invito a que Internet es genial Internet es amiga hay muchas cosas que no necesariamente son afables dentro de ella como en el mundo pero Internet tenemos que apoderarnos de ella porque eso va a hacer que que todos estemos más más contentos les dejo les invito a que conozcan más el trabajo de hiperderecho les estoy dejando por acá abajo la web es www.hiperderecho.org hiperderecho con H y vean nuestros estudios nuestros informes nuestros proyectos que sigan en las redes sociales porque siempre estamos anunciando ahí actividades eventos si bien algunos son locales en Perú otros son regionales virtuales o globales o visitamos diferentes latitudes también y muchas gracias por la invitación me pueden encontrar o preguntar por mí o escribir con toda confianza al mundo a las a las redes sociales de hiperderecho o encontrarme también en el correo de ferela arroba hiperderecho punto org muchas gracias 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 gracias